Petro, lo peor del año. Presidente en el ojo del huracán por promesas incumplidas y un mandato desastroso. Video del columnista Jaime Arizabaleta desata polémica sobre la presidencia de Petro y su impacto en la situación actual de Colombia. En medio de la agitación generada por el numeral hashtag Petro lo peor del año, el cual se viralizó ampliamente en las redes sociales, los usuarios colombianos se encuentran inmersos en un intenso debate sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. Este fenómeno digital tuvo su inicio en un video publicado por el abogado y columnista Jaime Arizabaleta que, con un tono apasionado y argumentos contundentes, expresó su descontente preocupación por el actual mandato presidencial. Arizabaleta señaló en un video compartido en X que el presidente Petro ha defraudado a los ciudadanos que depositaron su confianza en él durante las elecciones. Según el columnista, el mandatario en su papel como ex guerrillero, senador y alcalde, nunca representó un peligro tan inminente como lo hace ahora, al ostentar la máxima posición en el gobierno colombiano. El letrado cercano al uribismo no escatimó en destacar las amenazas que ha recibido como consecuencia de la presunta responsabilidad del presidente. Uno de los puntos álgidos abordados por Arizabaleta fue la promesa de Petro de construir un tren elevado eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla. Este proyecto que inicialmente captó la atención y esperanza de los ciudadanos se convirtió, según el columnista, en una muestra palpable de las propuestas delirantes y fantasiosas del primer mandatario. Además, criticó la situación económica del país bajo su mandato, calificándola de desastrosa, y señaló el aumento de la inseguridad con un auge de masacres, secuestros y homicidios de líderes sociales. El abogado también hizo hincapié en la presunta falta de capacidad del jefe de Estado para liderar eficazmente el país, con lo que señaló su inactividad y sus supuestas distracciones durante su estancia en Colombia. Arizabaleta acusó al presidente de no dedicar tiempo suficiente a capacitarse y centrarse más en sus giras al exterior, convirtiéndose en el presidente más viajero de la historia. Y por eso en todos los estadios del país, en todos los rincones de Colombia le gritan fuera Petro, dijo Arizabaleta en su video. El abogado también reprochó a Petro por ser catalogado como antisemita y por alinearse con líderes como Hamas y Nicolás Maduro. En realidad, el columnista hizo una comparación con respecto a la explicación proporcionada por el presidente para no participar en ciertos eventos oficiales y argumentó que se lastimó la rodilla al rasurársela. Aunque no mencionó directamente al expresidente, Álvaro Uribe Vélez presentó una imagen de él asistiendo a un evento con un bastón. Con esto, sugerió que las razones dadas por el presidente podrían considerarse simplemente como excusas. Tras la difusión de este video, el numeral hashtag Petro lo peor del año se propagó como un incendio en las redes sociales. Usuarios de diversas partes del país se sumaron al movimiento en el que expresaron su descontento y compartieron sus razones para considerar al presidente como lo peor del 2023. Algunos de ellos destacaron escándalos políticos, controversias y momentos en los que consideran que la dignidad del presidente quedó comprometida. En el mar de opiniones que inundaron las redes sociales se evidenció una división entre aquellos que respaldan al presidente Petro y otros que exigen su salida. Mientras algunos defendían las políticas y decisiones del gobierno actual, otros subrayaban la importancia de un cambio de liderazgo para impulsar la recuperación económica y la estabilidad del país. Convirtió al país en potencia a la muerte. Asesinan por no pagar extorsiones. Petro el peor presidente de Colombia. Potencia mundial de masacres y secuestros. ¿Cómo no va a ser hashtag Petro lo peor del año si su gobierno ha sido una constante en escándalos y desaciertos todos los días? Desmoralización de las Fuerzas Armadas. De crecimiento económico del país. Entrega a la nación a la delincuencia. Encarecimiento del costo de vida al ciudadano. Fueron algunas de las publicaciones que se encontraron en X con ese numeral.